Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buenos días, le doy la bienvenida a este espacio informativo. Antorcha TV con las noticias más importantes. El movimiento antorchista nacional ha iniciado una lucha para exigir la liberación de tres campesinos secuestrados por la policía comunitaria en el estado de Guerrero. Veamos los detalles. El movimiento antorchista nacional levanta la voz para denunciar la ilegalidad cometida por la policía comunitaria de Temalacatzingo, Olinala, quien desde hace 18 días mantienen secuestrados a tres campesinos antorchistas. Así que nosotros lo que estamos haciendo es una denuncia pública porque hay absoluta lenidad, absoluta falta de aplicación de las autoridades para detener a esa gente que está cometiendo un delito. Y lo están haciendo por complicidad política. Hemos visto al gobernador de Guerrero en algunas regiones del estado, no solamente no detener a esos grupos, sino irles a entregar uniformes. Y ahí en Olinala, en el mes de junio del año pasado, se les entregó por parte del gobierno de Guerrero escopetas que son las que ahora usan para detener en los retenes. Es absolutamente ilegal. Si el gobierno del estado o el gobierno federal no son capaces de garantizar la vida de los ciudadanos, pues que renuncien. Pero no pueden ellos hacerse de la vista gorda y no pueden alentar ese tipo de acciones porque, repito, nos vamos a llenar de sangre los mexicanos. Así que nosotros lo que estamos haciendo es un llamado enérgico a las autoridades estatales y federales. En diversos estados de la República, a través de ruedas de prensa, el antorchismo dio a conocer los hechos ocurridos el pasado 12 de enero, cuando José Máximo Rodríguez era detenido por segunda ocasión en un reten que mantenía la policía comunitaria, instancia que incluso ya determinó sanciones. Incluso ya lo sentenciaron y la sentencia es que para recuperar su libertad deben pagar 100 mil pesos, reparar algunas de las armas que se les han deteriorado a ese grupo y nada más ni nada menos que el gobierno garantice que Antorcha Campesina se va a salir de la región de Olinalá. Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional del movimiento antorchista, denunció que detrás de estos hechos hay políticos del PRD que para recuperar su fuerza se presentan ahora como ciudadanos que buscan justicia. ¿Qué tiene que ver en una reivindicación supuestamente de seguridad su petición de que salga Antorcha Campesina? Ahí están enseñando la oreja política, ahí están revelando que lo que quieren es recuperar un terreno que ellos consideraban de su propiedad. Antorcha no gobierna en Olinalá, pero tiene derecho a organizar a la gente de ese pueblo y de cualquier pueblo que por su voluntad quiera organizarse con nosotros. Aquí no está prohibido organizar a la gente y nadie puede tomar rehenes para obligar a un grupo de ciudadanos a que se vaya de cualquier parte del territorio nacional. Y también me pregunto, ¿eso es lo que le ofrece el PRD a los mexicanos? ¿Eso es lo que nos espera con el PRD en el poder en Guerrero y en México? Pues yo definitivamente me opongo absolutamente a esa arbitrariedad. Luego de haber solicitado la intervención de las autoridades del gobierno estatal y federal y no encontrar respuesta, Antorcha realiza una manifestación en Chilpancingo. Antorcha va a iniciar un movimiento nacional de dimensiones nacionales y que durará el tiempo que sea necesario y contra quien sea necesario hasta que liberan a nuestros compañeros, hasta que permitan que la gente circule libremente en este país porque ese derecho nos ha costado mucho. Y el Estado de México se une a esta lucha nacional. El movimiento antorchista en el Estado de México se sumó a la denuncia nacional en contra de que se formen grupos armados en el Estado de Guerrero, como es el caso de la llamada Policía Comunitaria de Temalacatzingo en la zona de Olinalá, que bajo el pretexto de vigilar, retiene y secuestra a lugareños que no son afines políticamente a sus intereses. Al respecto habla Miguel Ángel Cacique Pérez, miembro de la Dirección Nacional Antorchista. ...en contra de nuestros tres compañeros de nombre José Maximino y sus dos hijos Jaime y Luis, que efectivamente llevan aproximadamente 17 días detenidos por la supuesta Policía Comunitaria. Que se trata de una detención política en contra de nuestro movimiento, porque en los primeros minutos de esta detención a nuestros compañeros se les exigía un recurso de 100 mil pesos por cada uno de ellos y también al mismo tiempo que el movimiento antorchista saliera de este municipio de Olinalá. Cacique Pérez informó que el grupo armado se encuentra respaldado por miembros del Partido de la Revolución Democrática, PRD, conocidos en la zona por realizar actos delictivos como robo a mano armada y que han ocupado diversos cargos públicos. Claramente identificamos a la gente del Partido de la Revolución Democrática con a la cabeza los tres regidores actualmente en este municipio y también a la cabeza visible a Silmerio Bello García, que es el que dirige a esta Policía Comunitaria. Miguel Ángel Cacique dijo que al permitir la formación de grupos armados que actúan al margen de la ley, se corre el riesgo que otras comunidades del país tomen la ley en sus manos, labor que corresponde a las diferentes instancias de gobierno, municipal, estatal y federal. Y ahora vamos a un rápido recorrido por la información más importante en la República. El país en corto. Comunidades pertenecientes al municipio de Cunduacán acudieron a las instalaciones de la Alcaldía para solicitar una segunda audiencia con el presidente municipal, sin embargo las autoridades se negaron a atenderlos. Ante el incumplimiento de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, más de 100 campesinos instalaron un plantón a las afueras del Palacio de Gobierno para constituir una pronta solución a sus demandas. Habitantes de las comunidades provenientes de Guatemala en 1984 se refugiaron en México y se organizaron con el Movimiento Antorchista Nacional. Se reunieron para celebrar la entrega de materiales para vivienda a más de 100 beneficiarios. Si te gustan las artes, el deporte y la cultura, te invitamos a ser parte de la 17ª Espartaqueada Nacional. Ven del 2 al 10 de febrero a Tecomatlán, Puebla, sede de grandes encuentros artísticos-culturales. Habrá concursos de oratoria, conciertos de música en vivo, junto a presentaciones de danzas de la región y tradiciones orales como declamación y poesía, son algunas de las actividades en las que puedes participar con tu talento. Inscríbete llamando al 0155-5709-7582 o entra en www.antorchacampesina.org.mx y forma parte de la historia cultural del país, participando en la 17ª Espartaqueada Nacional del 2013 en Tecomatlán. ¡Te esperamos! Movimiento Antorcha Campesina. 39 años luchando contra la pobreza en México. Más de 3.500 artistas mexiquenses acudirán a la 17ª Espartaqueada Nacional que dará inicio el próximo 2 de febrero en Tecomatlán, Puebla. En conferencia de prensa, la Dirigencia Estatal del Movimiento Antorchista en el Estado de México anunció que la representación artística conformada por más de 3.500 personas se encuentra lista para su participación en la 17ª Espartaqueada Cultural Nacional a realizarse en Tecomatlán, Puebla, del 2 al 10 de febrero. Para nosotros es un acto de suma relevancia porque también queremos que se dé a conocer el trabajo cultural que realiza nuestro movimiento. En voz de Miguel Ángel Cacique Pérez, el antorchismo mexiquense destacó la importancia de fomentar la cultura. Un niño, un joven, un adulto que realmente se mete a las disciplinas de la cultura es un hombre que tiene otra mentalidad, es un hombre que piensa de manera diferente, es un hombre que ante todo se identifica con la colectividad y siempre sin hacer daño a sus semejantes y eso es lo que pretende el movimiento antorchista. Cacique Pérez hizo extensiva la invitación a medios de comunicación y público en general a que asistan a este evento y disfruten de baile, danza, poesía, oratoria y música presentada por artistas surgidos de las entrañas del pueblo. Y el municipio de Huitziland de Cerdán continúa dando progresos como la pavimentación de calles. El edil de Huitziland de Cerdán, Moisés González Lira, inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de las calles Juan Francisco Lucas y Francisco Villa, mismas que conectan a las escuelas y el centro de la población. ¡Vale pues! Durante el acto estuvieron presentes también Adalit Córdoba Muñiz, dirigente antorchista en el municipio, y Manuel Hernández Pasión, director de la Escuela Normal Clara Córdoba Moral. Adalit Córdoba dijo que los mismos pobladores son testigos del trabajo del movimiento antorchista. Que ustedes testifiquen por sus propios ojos lo que se ha estado trabajando en este periodo, pero no solamente en este periodo, sino en todos los años en que ha estado al frente la organización a través de las autoridades municipales que son de antorcha campesina y que tienen pues el interés de que ahí donde se necesitan las obras se vayan haciendo, donde estén las necesidades hay que irlas atacando. Esto fue todo por hoy, yo lo espero mañana con más información y le deseo que pase buen día.